Que casualidad, que se escribe casualidad Que casualidad, que se escribe casualidad Que casualidad, que se escribe casualidad Cinturina, calderita, cinturina, calderita, cinturina, calderita ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Arriba! Yo de la gente que te metí conmigo Que nunca te sigas conmigo a salir de su amor Que casualidad, que se escribe casualidad Que casualidad, que se escribe casualidad Que se escribe casualidad Y nunca pensé que solidad salí al sol Que casualidad, que se escribe casualidad Que casualidad, te asegura casualidad Que casualidad, que se escribe casualidad Que hola vez me miras Para más de caballeros, yo me pregunto dónde están los lichos de rostralla, y las manos arriba, con los besos arriba, con las manos arriba, y hasta abajo, hasta abajo dice, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. Y nunca pensé que su herida salía solo, en su bonita también tú me ha Listo, y nunca pensé que su herida salía solo, en su bonita también tú me ganabas, y yo siempre I'm Lucía y a mi hija también tú me he volado si Y tú me ganaste siempre y me he visto y me blás, porque nunca pensé que su herida salía solo, Y aquí en solidad también me engañe a usar Y sin realidad también tú me hubiera así ¡Colamero sabría! ¡Colamero sabría! ¡Colamero sabría! ¡Colamero sabría! ¡Y aquí para allá! ¡Y aquí para allá! ¡Y aquí para allá! ¡Colamero sabría! 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 ¡Gracias!